La masacre espantosa de Nueva Zelanda, y hay un mensaje, Adrián. Sí, un mensaje de Mauricio Macri, del presidente, a través de las redes sociales de Twitter. La Argentina condena enérgicamente los actos de terrorismo en las mezquitas de Chris Church. Nuestras condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo de Nueva Zelanda, a los familiares de las víctimas y a la comunidad islámica frente a este terrible atentado. Mauricio Macri condenando un ataque con carácter claramente xenófobo. Y también a través de la Cancillería. Sí, hoy a la mañana, bueno, esto es reciente. Mauricio Macri había estado en un acto de las Fuerzas Armadas entregando material a media mañana. Y después de retirarse, publicó esto por las redes sociales y también la condena de la Cancillería. Bueno, el presidente Mauricio Macri anunció que parte del material que fue expuesto en el arsenal de Bulogne para el Ejército va a ser usado en el Escudo Norte, ¿eh? Sí. Lucha contra el narcotráfico. Es refuerzo, refuerzo de unos casi 800 millones de pesos para mantener el combate contra el narcotráfico en la frontera norte, ¿es cierto? Sí. Sí. Sí.